Ibai, Ibai Cuando estabas junto a mi, Nuestra luz era celestial ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad Sin aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme Y cómo dueles Mientras pienso en ti, en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Y me dueles Cómo dueles Los golpes en la piel Dejan marca y después se van Se van, se van, se van Pero me rompís en dos Y no encuentro reparación Sin aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme Y cómo dueles Mientras pienso en ti, en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Y me dueles Como dueles Nacer libre y hacer feliz Y hará lo mismo aquí Amigos o alguien que conocí Ser extraño Ser extraño Y el dolor Y el dolor Dejemos Sí Hoy se cumple un mes Que ya no me ves Fuiste, fuiste, fuiste nada más Quisiste renunciar a quererme Y me dueles, dueles, dueles Mientras pienso en ti, en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Y no sabes cuánto dueles Y no sabes cuánto dueles 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 Me duele Dueles 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 Gracias por ver el video